Hola, ¿cómo están? Hoy les tengo un video de mis rubores favoritos y creo que sí son bastantes de hecho creo que son casi todos los que tengo y vamos a empezar bueno, más bien, voy a empezar con este de acá les voy a enseñar el paquetito la presentación me gusta mucho y bueno es un color, este traía unas figuritas, como unas florecitas pero pues ya al usarlas se van cayendo es un color como café que ya puesto se ve muy natural pero sí se nota que lo traes ahí y me gusta mucho, la marca es Sante este rubor me gusta mucho porque sí, así con poquito ya se nota que lo traes sí dura y ya tiene tiempo que lo compré desde el año pasado y pues sí dura bastante no lo uso muy seguido pero sí dura bastante otro que desafortunadamente se me rompió es este de Maybelline y es un rosita muy claro pero bueno, me gusta mucho como se me ve a pesar de mi tono de piel porque no soy muy blanca pero sí se me nota y es un rosita ahí lo ven es muy clarito pero se nota bastante deja un acabado muy natural se ve así como si fueran tu si fueran tus chapas naturales este de Jordana y es un color coral que ya lo han visto en mis videos anteriores es muy bonito me gusta mucho porque tiene como destellitos dorados otro de Jordana igual es este bronce que puede servir como polvo bronceador o como tal como rubor yo lo he usado de las dos con muy poquito ya se nota el color porque es bastante pigmentado no sé con poquita ya te queda el color sobre todo este que que es muy fuerte y les digo tienen como tiene como destellitos está muy padre me gusta mucho sobre todo así para la temporada de calor este otro que les enseñé en el video pasado de los productos de supermercado es este y bueno es este rojito que igual en el video pasado se me olvidó decirles que tiene como destellitos estos destellos son como plata pero ya ya puesto en las mejillas no se ve así como los la diamantina o no sé es muy bonito igual con poquito ya te queda el color y ya traigo ciznados mis dedos no encuentro mi toallita bueno yo creo que también ya pudieron ver en otros videos es este que se supone que es polvo para la cara yo lo uso como rubor y como como polvo para definir de hecho lo traigo ahorita como polvo para definir es super clarito lo tengo aquí aquí no se nota mucho pero ya puesto así como que da una tonalidad café este que es un color moradito es de la marca Sante creo que si ya lo saqué una vez la presentación está muy bonita y también ah bueno este trae su espejo y trae una brochita que la verdad yo no la no la uso pero creo que queda muy bien así como para polvo bronceador o iluminador o igual si tú quieres usarla para rubor pues queda perfecto yo no la uso por puras ideas mías locas y este y si el color es muy bonito les digo con muy poquito por el hecho de que es un color morado pues igual no ah lo saqué en mi video de en el video de productos de supermercado lo llevaba puesto y si da así como un poco de color a las mejillas pero ponen así como un color exagerado bueno depende de que tanto pongas por eso les digo que no pongan demasiado y estos otros dos que tengo no tienen marca pero bueno este es igual un rojizo estos dos últimos que les voy a bueno este el que sigue se parecen demasiado a este de la bodega horreira entonces podría ser una opción para para quien lo quiera comprar sería el de la bodega horreira es lo más parecido y este también es un rojizo es como un poco más fuerte pero la verdad es que está muy bonito y les digo no que es la marca ni perfección ni demás y este otro tampoco sé la marca trae el rubor y un iluminador entonces los puedes usar separados o o juntos miren este es el rubor y este es el iluminador o los puedes usar juntos y hacen una combinación muy bonita miren aquí está juntos y aquí están separados de hecho es el que traigo ahorita puesto lo traigo combinado y me gusta demasiado este rubor pero no tienen marca creo que ya son todos los rubores que me gustan pensé que me iba a tardar más hablando pero este video se ha acabado y como vieron ya cambié el fondo me gustaría que me dijeran si les gusta el fondo si está mejor que el pasado fuchsia que tenía este creo que es un poco más claro que es de la misma tela pero bueno el color es más claro es un azul cielo como si no se supieran los colores verdad bueno pues espero tus comentarios sobre el fondo obviamente sobre los videos y abajito aquí en la cajita de información les voy a dejar mi correo y mi cuenta de facebook espero que les haya gustado que les sirva y nos vemos adiós y Gracias por ver el video.